Entre otras noticias les contamos también que alumnos de los colegios de la localidad visitan desde el lunes hasta este miércoles las instalaciones del campo de golf de la duquesa para tener una primera toma de contactos con este deporte antes de la puesta en marcha de la escuela municipal de golf prevista para el próximo mes. Alumnos de los colegios de nuestra localidad están visitando durante estos días las instalaciones del campo de golf la duquesa donde a través de monitores especializados se acercan por primera vez en muchos casos a este deporte que cada vez atrae a un sector más amplio de población como indicó el responsable municipal de esta área mario jiménez a través de estas visitas los pequeños han podido conocer el material deportivo con el que se practica este deporte y han podido dar los primeros golpes sobre el campo siempre guiados por personal especializado que les ha orientado en todo momento como indicó jiménez se trata de un primer contacto antes de la puesta en marcha de la escuela municipal de golf que comenzará su actividad en el próximo mes de julio. Estos días tanto los alumnos de Mike and Deal como los de Manilva el martes y los de Sabinilla estarán el miércoles han estado participando en unas jornadas de dar a conocer lo que es este deporte tanto didácticamente jugando en el propio campo en los hoyos de prueba como también algunas clases teóricas de lo que significa el gol y lo que son sus normas para para el juego la verdad es que muy contento y a partir de julio ponemos en marcha esta nueva escuela en colaboración con la con el club de gola duquesa y la delegación de deporte el cual se ha firmado un convenio para poner en marcha esta escuela municipal de golf una escuela externa por supuesto y que cuesta con las instalaciones inmejorables del club de gola duquesa. Con este tipo de iniciativas así como la puesta en marcha de esta nueva escuela deportiva se pretende seguir diversificando para que los pequeños de Manilva puedan tener acceso a la práctica de cualquier tipo de deporte.